La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja logró resaltar el nombre de la bella hija del sol para ser expuesta a vista de todos quienes transitan por ese lugar. Aquí será el sitio para tomarnos la foto de todos los barranqueños y todos los visitantes y obviamente vamos a tener folletos para que la gente tenga la posibilidad de conocer los sitios turísticos de Barranca, los restaurantes, los hoteles y todas las partes que tenemos nosotros de interés que son muy importantes y que somos privilegiados como todas las ciénagas que tenemos también. Un anuncio gráfico que viene siendo utilizado en el mundo se hizo gracias al artista barranqueño Wilson Cortés. A la propuesta se unió la Corporación Mixta de Turismo a Alcaldía Municipal, empresarios de Barranca Bermeja quienes apoyaron económicamente con este proyecto para hacerlo realidad. El trabajo más arduo que era el de las letras porque eso tiene un mosaico en cerámica que es dispendioso y están figuras alusivas a la flora y la fauna de Barranca Bermeja como es la iguana, está la torre petrolera, también tenemos gaviotas en el letrero. Entonces ahora ya tenemos que pulir la base, poner la luz, ponerle los reflectores para que en la noche también se puedan ver y ponerlo al servicio de toda la comunidad y todos los que pasen que se puedan venir a tomar la foto y a tener el folleto de Barranca Bermeja. El primer mandatario del municipio también reaccionó ante dicha iniciativa y espera su terminación para ser uno de los barranqueños que conserve sus recuerdos con una buena fotografía. Espero que esté totalmente listo, es una buena idea de expo-evento, queremos ahí que se vuelva el ícono, yo estoy esperando para irme a tomar la foto allá al lado de ese aviso, esperamos que se pueda, me dijeron que iba a estar al servicio del 26 de abril, yo creo que le faltan las dos letras pero es de aposta solamente que lo han dejado ahí para que la gente no lo inaugure antes. Expo-eventos ahora será el lugar predilecto para registrar sus buenos momentos junto a sus seres más especiales. Expo-eventos ahora será el lugar predilecto para registrar sus recuerdos con una buena fotografía. Expo-eventos ahora será el lugar predilecto para registrar sus recuerdos con una buena fotografía.